Nick, eres estúpido Natural Disaster Comen ¡Semos! No hay tierra, digo no hay techo ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba todos, arriba! ¡Arriba todos! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Por aquí no! ¡Por aquí! ¡Ah! ¡No! ¡Que no sirve de nada! ¡Mori! ¡Mori! ¡Moriremos, chicos! ¡Moriremos! ¡Moriremos! ¡Eh! ¡No! ¡No moriremos! ¡Por! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡No nos salió bien! ¡Ah! Como ya dijeron ¡Vos vamos a estar jugando Natural Disaster! Pero bueno ¡Ja! 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 Estamos esperando a que acabe esta cosa Así que bueno ¡Oh! ¡Moriremos! ¡Oh! ¡Moriremos! ¡Espero! ¿Qué me dijiste? ¿Crees que por tener más edad que yo Tiene el derecho de decirme todo esto? ¡Pinky Piggy! ¡Vivi! Al menos alcancé Pero bueno ¡Ja! 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 ¡Péate! ¡Péate! ¡Este porcino tiene el toque! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Estoy queriendo! ¡Esto de carrera es extraordinaria! ¡Uh! ¡Yo voy a aqueletismo! ¡Y no! ¡No es broma! ¡Sí voy a aqueletismo! ¡Ay! ¡No manches! ¡Y es que no están feas! ¡Tiene! ¡El primero en llegar es gay! ¡Ja! ¡No no no! ¡El primero en llegar es gay! ¡Abre! ¡Tráfico! ¡Mucho tráfico! ¡Córrele! ¡No manches! ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah! ¡Bájate mi carrazo! ¡Es último modelo! ¡Ay no! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Espera! ¡Es mi carro última generación! ¡Carro última generación! ¡A vos! ¡Abajo! ¡Alejados del volcán estamos! ¡Crees! ¿No es el volcán? ¡Sí! ¡Estamos bastante cerca! ¡Ahora digo que estamos bastante cerca de aquí! ¡De volcanas! ¡Así que hay que buscar refugio! ¡Ay mamá! ¡Alta velocidad! ¡Alta velocidad! ¡Alta! 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 ¡Mucha! ¡Mucha! ¡Apúrate carrito! ¡Carrito! ¡Hay una piedra mágica! ¡Yo no pedí ninguna piedra por Uber! ¡Con permiso! ¡Gisaldi! Bueno ya no necesitaría permiso ¡Ya se está destruyendo todo el mundo! ¡Corre! 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 ¡Vámonos! ¡Apúrate! 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 ¡En efecto chicos! ¡Así funciona la máquina! ¡Así funciona la máquina! ¡Ay! ¡Es una piedra mágica! Y bueno chicos Eso fue todo por el video Espero que les haya gustado mucho Recuerden darle like Suscribirse Por el like al Señor Palo Pompanzota Nos vemos en el próximo video ¡Apúrate! ¡Apúrate mucho! ¡Adiós!